De Guillermo Farber, un artículo muy interesante, publicado en Noroeste, el 21 de agosto de 2019. Una bombita perdida. La lucha de la Revolución Mexicana, tuvo en Mazatlán varios capítulos decisivos. Las batallas de los constitucionalistas, contra las fuerzas federales, hicieron que Mazatlán se convirtiera en la primera ciudad de Latinoamérica, en ser bombardeada desde el aire. Este hecho del 6 de mayo de 1914, fue producto más de un accidente, que de un acto heroico. El artefacto cayó en la esquina que hoy, hacen las calles Carnaval y Canizales. Hubo cuatro personas muertas y varios heridos. Yo viví a media cuadra de ahí, de 1951 a 1960. Uno de los testimonios, fue el de una persona que siendo niño, presenció el bombardeo. Dijo que mientras jugaban en las calles cercanas al lugar del hecho, vieron que del aeroplano que sobrevolaba la ciudad, cayó un bulto negro. Creyeron que era un bulto de propaganda en favor de la revolución, y corrieron hacia el lugar en el que creían que iba a caer. Fue así, como escucharon el estruendo, y vieron los cuerpos de las personas que mató la explosión. En la parte alta del edificio, ubicado en Canizales y Carnaval, donde después se construyó el edificio de departamentos del Chicuras Lizárraga, los obreros de una fábrica de calzado, recibieron una lluvia de balines, resultando dos hombres heridos. Doña Longina de Rivera, y el señor Alfredo Zúñiga quedaron muertos en el acto, destrozados por la explosión. El jovencito Cosme Ornelas, que ahora es dentista y reside en Escuinapa, resultó gravemente herido, lo mismo que su hermano menor. La señorita Refugio Olmeda, hoy señora de Medrano, la señorita Matilde Urquijo, y otras personas más, recibieron el impacto de los balines. El señor don Enrique Claise, propietario de una mercería, salió milagrosamente ileso, no obstante encontrarse a pocos pasos de la explosión. Mazatlán fue bombardeada desde un biplano, que los constitucionalistas traían entre sus equipos de guerra. El puerto estuvo sitiado por las fuerzas del general Obregón. Cerca del cuartel temporal de los revolucionarios, en la Casa Blanca, se improvisó la pista de aterrizaje en las marismas de Palos Prietos. Los primeros días que estuvo aquí el aeroplano, fue utilizado para arrojar proclamas a la población. El aparato volador, causó gran expectación entre los mazatlecos. Las familias enteras salían de sus casas, para ver sus evoluciones, y tratar de obtener los volantes de propaganda, mientras la policía, se dedicaba a decomisar los papeles que cayeran en manos de los vecinos. Poco después de las 8 de la mañana, del día 6 de mayo, el biplano levantó vuelo con la misión de bombardear una fortaleza, ubicada en la cima del Cerro de la Nevería. Tripulaba el avión, el capitán Gustavo Salinas. Su copiloto, Teodoro Madariaga se encargaría de arrojar las bombas. El bombardeo no ocurrió según lo programado. Durante una maniobra, el avión sufrió una sacudida cuando volaba sobre la ciudad. Al copiloto, se le soltó una de las bombas. Ese año de 1914, Mazatlán permaneció bajo sitio de los constitucionalistas, que comandaban el general Ángel Flores y Juan Carrasco. Los accesos a la ciudad, fueron cerrados por los revolucionarios. Las reservas de alimentos se agotaron en la ciudad. Hubo grupos de personas, que intentaron saquear algunos negocios. El chino Juan Lei, que tenía la tienda La Paloma Azul, abrió sus puertas cuando el pueblo demandó alimentos, y el chino solo se quedó con un saco de maíz y otros de harina, para su consumo personal. Los revolucionarios se apostaron en las inmediaciones del Cerro Colorado, con la orden de evitar el ingreso y la salida de cualquier persona, sobre todo de militares federales. Lo que hoy es la avenida Gabriel Leiva, era el acceso principal a la ciudad, y durante el asedio de los constitucionalistas, se le llegó a conocer como el paso de la muerte. Fueron varias las personas que murieron al intentar salir de la ciudad. Fueron varias las personas que murieron al intentar salir de la ciudad.